que forma parte del libro La Mirada Interna y recibí de regalo a un amigo muy querido en el año 79 y de forma anónima, me regaló el libro. Yo no sabía que existía silo, no sabía que existía este gran movimiento, no sabía nada. O sea, me regala este libro La Mirada Interna, que hoy es el libro para mí, que me ha abierto puertas, experiencias, y es el material, ¿no?, de estudio y de profundización y meditación con el mensaje. Pero este primer capítulo fue el que despertó un interés y una... que conectó con una búsqueda muy profunda. Y que dice así, se llama La Meditación. Sin saber nada, ¿eh? No sabía que existía silo, nada. Era anónimo, un libro anónimo, no sabía quién lo había escrito. Por algo te lo habrán regalado a lo que tiene su persona. Un amigo muy querido, sí. Claro, todo, viste, tiene un final. Aquel, en el año 79. Y dice así, La Meditación. Aquí se cuenta como al sinsentido de la vida, se lo convierte en sentido y plenitud. Aquí hay alegría, amor al cuerpo, a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu. Aquí se reniega de los sacrificios, del sentimiento de culpa y de las amenazas de ultratumba. Aquí no se opone lo terreno a lo eterno. Aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. Esta propuesta de meditación fue lo que despertó en este camino. Así que yo estoy muy agradecida y por eso me gusta compartir este capítulo particular. Gracias. Fue así, no hay sentimiento de culpa, no hay sentimiento de culpa. Me habían dicho que era culpable toda la vida. Sí. La fruta que lo parió. Eran cosas muy atractivas, muy desconocidas para mí en este momento. Sí, para mucha gente. Mucha gente porque venimos no solamente arrastrando lo que nos ocultan de lo que nacemos, sino de otras existencias, sino de otras existencias, que nos han ido contando. No, no es lo que vemos. Pero les voy a contar en otra oportunidad, porque hoy estoy conociendo al grupo, pero tengo muchas experiencias. Bueno, mejor que dejemos. Tengo muchas experiencias, pero no solamente con lo mío, sino con terceras personas. Y bueno, de hecho, el primer libro que escribo se llama Caminando hacia la Luz, porque no tiene identificación justamente, como todos los que caminamos hacia la Luz, ¿no? Y bueno, ahí está la relación. Lo único que yo me baso, digamos, en las enseñanzas de Jesús, que no son ni más ni menos que lo mismo que dice Silo, que lo mismo que dice cualquier ser espiritual evolucionado, que viene a traer conocimiento y a mostrar el camino a la humanidad. Porque los distintos grupos no podemos seguir a todo lo mismo. En la India tendrán uno, en ese... El punto es que podamos conectarnos y encontrar esa conexión más allá de ese sistema de creencia. El amor es lo único, es lo único, porque si amás, tenés compasión. El amor a Dios. El amor es la síntesis. Todo lo que nosotros podamos sentir de bien entre nosotros, compasión, solidaridad, atención, cuidado, todo lo que se te ocurra, si no hay amor, nada es libre. Nada. Por eso ese camino se va haciendo a lo largo de la vida, con búsquedas, con experiencias. Hoy la necesidad para mí, es una interpretación del ser humano, es el encuentro más allá de esas diferencias. Más allá de las diferencias de formación, culturales, más allá de las diferencias. El amor, porque somos amor. Somos amor. Lo único que estamos, ese amor está cubierto, tapado, por el egocentrismo. En la medida que nosotros podemos trabajar en nosotros, meditar en nosotros, en la vida ciudadana, en cada ruta, en la vida, en cada ruta, 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 en cada ruta,